No voy a poder sobrevivir, pero tampoco, no voy a demasiada. Mami, levantate. ¡Ya, dieta! ¡Señoras mías, se sorprenderán sin duda de la salida de mi exigión. Pero han hablado tanto de ser, que he tenido que vivir a ver con mis propios ojos. ¡Canta elegancia y distinción! ¡No sentimos ya la palabra, pero es que mantiene la palabra de la persona! Lo importante es que usted considera por sus propios ojos que somos elegantes y distintivos. Pero por favor, señorita, yo no sé de las arrobeses. La forma que no hay que decir, no es de la niña señora. Las prestigios son de la madre, de toda la vida. Y las más espirituales. Alineamos todos los días nuestros chakras, que evitamos comer las ropas, hacemos yoga cada vez que podemos ir. Si, ¿qué necesitamos cuando besamos? Querida, habría que ofrecer el destino. Mijo, Nicolás, a... ¡Niña! ¡Señores, pronto, ofrecenos algo como dirá para la conversación! Disculpen, señoritas. Habrá menos algo que no pueden dar para mí. Pero, ¿qué debe, señor Marqués? Tengo un trono. ¿Un robo? Un robo de mi corazón. ¡Ay! Un robo de mi corazón, un seductor. Y tengo desculpas. ¡Nicolasa! ¡Nicolanta Latilla! Yo veo que es realmente engendioso. Yo sé. Aquí es un tema para nada que... Nuestros ojos no pueden dar malas intenciones. Pueden estar tranquilos. Se lo prometemos. Bueno, pues, pues, ustedes son muy conocidas, mas estamos en camino de cerros. ¿Cierto, chicas? Aunque, no conocemos a nadie de mis alza, no será. Pues, yo, les concederé ese deseo mejor que no. Debo decir, que no me levanto de ninguna, de nada, sin que media docena de artistas talentosos, me visite. ¡Dios mío! Que a los abra de días de los artistas trans, ya que es muy importante conocer gente del alto mundo. Y si nos perdemos de su voluntad, salen muertas de carácter. Por supuesto. Si me preguntarán por las últimas tendencias, si yo no tuviera que responder, ¡me muero! En verdad, en verdad es terrible eso de los niños el saber todo por ustedes. Pero no sé quién es. Después de lo que a partir de hoy, no se hará un solo hotel, hay que no esterizar. Pero también es importante saber del verano. Sí, y teatro. Te confieso que me desvió curiosamente. No encuentro nada más alante. Sí, sí. El cine es inventario y requiere de profundo. Yo por mi parte adoro con plenes y los peces. Por supuesto. Justo esa mañana le he hecho. La obra también es muy interesante cuando está muy bien hecha como usted, si no lo que es. Lo sé. Ángelo. Y ahora me dedico a escribir versos, guiones y novelas de toda la antigua historia. Por supuesto. Es más, déjenme, déjenme mostrarles ese verso. Es que ya me casa no lo voy a pesar de mí. Pues sí, demoníadamente hábito. Leclaro. Siento, es mío. Adelante. ¡Otro! 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 ¡Hola! ¡Bebe! Ya que contigo no se me ha dado y te crees que vas a dar pero hoy hoy vas a caer te lo digo. ¡Qué idea! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Yo... ¡Yo soy superpintero! ¡Serrucho! ¡Serrucho! ¡Esta noche! ¡No es serrucho! ¡No es serrucho! ¡Aplausos! Todo, ¿verdad? Pues, a todos me acostumbraría así, espontáneamente, si me dices. Se nota que la naturaleza le ha dotado de mucho arte. ¿Por qué, señor? Sí, señor. ¿Qué se cuenta? El gran, gran, fabuloso, espectacular de New York. ¡Ay! ¿Qué podríamos decir? Así, a un día, intentando para no contestar, New York es la vitrina de todas las mujeres. Es el centro del buen gusto, el ingenio y el laboratorio. Es una verdad irrebatible. ¡Ay, New York! ¡Ay, New York!